¿Estás buscando una casa cerca del mar que se sienta esta brisa, que se respire la tranquilidad dentro de una de las privadas en la mejor zona de Mérida? Bienvenido a Home & Investment. Privada Chactún está ubicada en una de las mejores zonas de Mérida. A tan solo 15 minutos tenemos Progreso, a unos 5 minutos tenemos el Country Club, tenemos la Nahuac Mayab, a unos pocos minutos tenemos plazas comerciales como The Harbour o la Gran Plaza, el acceso periférico y mucha tranquilidad. Por mucho, Privada Chactún está ubicado en una zona especial de Mérida. Acompáñenme a conocer un poco más. ¡Vengan! Privada Chactún tiene el espacio ideal para ti y tus invitados. Cuenta con amenidades como gimnasio, área de lockers y regaderas, salón de usos múltiples para 80 personas, cocina de apoyo para el salón, terraza techada, área de snacks o asadores, canal de nado semi-olímpico, alberca y área de lectura. Casa Chactún tiene un huerto comunitario. El objetivo es producir alimentos de manera autosustentable y orgánica, así como promover y fomentar el cuidado del medio ambiente. Privada Chactún es un desarrollo residencial de primer nivel y aquí está la casa de tus sueños. Chactún lleva el nombre de un yacimiento maya, le dicen lluvia de piedra y frente a un área verde hermosa está tu próxima propiedad. ¡Vamos! Bienvenidos a Casa Chactún. De inicio podemos ver este estacionamiento techado para dos autos. Al entrar por esta puerta de madera, podemos ver que el piso es de mármol. La cocina es abierta, tiene una cubierta de granito y tiene esta sala comedor que como pueden ver tiene mucha iluminación ya que colinda con la terraza. Una terraza en la cual puedes divertirte con toda tu familia o con tus seres más queridos. Tiene una piscina, un jardín bellísimo, del lado izquierdo por un pasillo podemos encontrar tres recámaras. Cada una de las recámaras tiene un baño completo. ¡Ojo! La recámara principal tiene un vestidor bastante amplio. Cuenta con un cuarto de servicio y baño completo. ¡Así es! Casa Chactún puede ser tuya y disfrutar de todas estas amenidades. Si te preguntas ¿cuál es el valor de la casa Chactún? Es de 4 millones 695 mil pesos y la puedes apartar hoy mismo. Yo soy Óscar y ha sido un placer estar contigo. Que no se te olvide suscribirte, darle like, darle follow y seguirnos para checar más amenidades y más propiedades en Mérida y Yucatán. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!